Música Las víctimas del conflicto armado en Colombia y del desplazamiento forzado hoy tienen la posibilidad de olvidarse un poco de su pasado gracias al colectivo La Bicicleta Verde que trabaja con ellos en diferentes talleres lúdicos. A través del arte se construye una identidad emocional que brinda a quienes han sido víctimas del conflicto una manera diferente de expresarse y desde el colectivo La Bicicleta Verde lo ponen en práctica. Desde el colectivo artístico La Bicicleta Verde venimos desarrollando varias actividades que conllevan a que varios grupos de personas, tanto niños como adultos y adolescentes, tengan acceso al arte. Informo para Cali Hoy Informativo, Evelyn Henao. Nos vemos en una próxima emisión. La Bicicleta Verde